Valar Morghulis Frikis Esta semana tuvimos cosas muy interesantes Desde trailers muy esperados Hasta eventos que realmente Nos están llamando la atención así que Quieren saber de que se trata No se despeguen del videoblog de esta semana Esta semana en lo más web Ok, lo prometimos Dijimos que pararíamos con las ladies pero Como que realmente se empeñan En sacar provecho de la situación Todo comenzó cuando La señorita se estacionó en un lugar De discapacitados en una tienda de conveniencia Cuando alguien se estacionó detrás Sin posibilidad de dejarla salir Fue como toda una damisela A pedir que movieran el vehículo Cuando aprendemos a respetar los lugares De discapacitados Vienes y exiges ¿Va? Usted no tiene por qué estar parada ahí Disculpenme el aviso No tampoco Yo me paré ahí porque me metiste Mire, no quiero hacer un problema más grande Pero si usted no se quita Me voy a emputar Exclamó la princesa Al querer mover su carruaje Ni estaba ebria Y se estacionó en un lugar prohibido Pero lo que no saben Es que ella era la discapacitada Pero discapacitada mental, eh Y bueno Pasando a otras noticias Un poco más agradables Dos chavitos barceloneses De 11 años de edad Diseñaron una prótesis Con una impresora 3D Para una compañerita de 5 años Al más puro estilo Del mismísimo Tony Stark Y bueno Para finalizar esta sección Belinda dio mucho de que hablar Pues resulta que Esta chava Fue victima del cyberbullying Castre pa' la banda Cuando le realizaron memes Por su declaración En un concierto Al preguntar a sus fans Que rola querían escuchar Y todos pedían El famoso Zapito Es en serio En serio teniendo Tantas canciones Tantos años de carrera Siempre me voy a pedir El Zapito Te voy a enseñar Que quieres bailar Como baila el Zapito Hombre Creo que se la van a pedir Concierto tras concierto Porque no se ustedes Pero yo siento que Aunque hayan pasado décadas Sigue siendo de sus canciones Más populares Y comenzando con las noticias Más relevantes de la semana Dolph Lundgren Hizo una declaración Al portal Nerdist No he visto muchas películas De superhéroes Estos días Por alguna razón Que desconozco He estado ocupado Haciendo películas Escuché que en Deadpool Hay un personaje llamado Cable Que va a llegar Es un tipo grande Entonces Pienso que podría patear Algunos traseros Haciéndolo Supongo Ya veremos Cuando vi una foto Se ve como una mezcla De Iván Drago De Rocky 4 Con Gunnar Jensen De Xpintables No sé Si Ryan Reynolds Dice que sí Pues vamos a ver Que sale Y como dato curioso Él ya había protagonizado A Punisher Hace algunos años Fanáticos de la actriz Emma Watson Están muy al pendientes Por un rumor Que se filtró en internet Pero que no está confirmado Pero tiene a todos Los fanáticos Muy atentos Después de que Ezra Miller dijera Que le gustaría Que la actriz francesa Participara en el DCEU Como su interés amoroso A Iris West Un nuevo rumor Apunta que la actriz Sí podría tener Una participación Pero no dentro De la película De Flash Sino como uno De los miembros Fundadores de la Liga De la Justicia La mismísima Hawkeye Que ya la podemos ver En la serie Legends of Tomorrow De confirmarse Este rumor Sería un gran salto Para la actriz Ya que después De estar en Harry Potter Incursionar en otra Megaproducción Será muy interesante Para ella Esperemos ver Que resulta Y sabremos Si son ciertos Los rumores Mientras tanto Hay que ver Que sucede Con Suicide Squad Segunda cinta De este eslabón Del naciente Universo cinematográfico De DC Y a ver Hacia donde apunta Todos estos rumores De internet Andaba muerto Andaba de parranda Hablamos de Macaulay Culkin No ese Macaulay Culkin Este Macaulay Culkin El actor Protagonizará Una reinterpretación Alucinógena De la historia clásica Del caco de Arabia Aladín Esa nueva versión Está escrita Y dirigida Por el músico Adam Green Aún no hay fecha De estreno confirmada Pero una cosa Si podemos estar seguros No es una película Para niños ¿A qué les suena Arcades Invasión Y videojuegos A la película De Pixels No una grata Película De Adam Sandler Pero bueno Entretiene A medias Es más Olvidemos Adam Sandler Olvidemos Pixels Pues hacemos otra cosa Centrémonos en que Oasis Film Cerró un acuerdo Con Atari Para producir Dos películas Basadas en Centípide Y Missiles Command Esto no es nuevo La negociación Viene desde el 2010 Vaya Atari es bastante tenaz Cuando algo se propone Para los gamers No hay que decir Mucho realmente Pero para los que No son tan gamers En una Defendíamos La tierra De cien pies gigantes Y en la otra Defendíamos Seis ciudades De naves espaciales Desde un comando especial Acá entre nos Nunca vimos naves espaciales Pero bueno Habrá que esperar Para ver cuál será La trama De ambas adaptaciones Siendo sinceros Hay muy pocas adaptaciones De videojuegos En películas Que valgan la pena Esperemos que este No sea el caso Y hablando de videojuegos Por fin señores Por fin De la mano de 20th Century Fox Y Ubisoft Tenemos el primer avance De Assassin's Creed La saga de videojuegos Por fin Dará su salto A la pantalla grande Pero ojo señores No es una adaptación De ningún juego Es una historia Completamente nueva Dentro del universo Del credo de asesinos Más famoso De la cultura actual Después de mucho batallar A Michael Fassbender Por fin Se le hizo tener Su versión De esta saga De videojuegos El protagonista Llamado Callum Lynch Es dado por muerto Pero fue parte De un plan Para introducirlo Al proyecto Animus Para revivir A su antepasado De la España Del siglo XV Aguilar Dalgarrobo Y descubrir todo Sobre la hermandad De asesinos No sabemos Si la subtrama De la pieza Del Edén Estará adaptada En esas cintas Pero una cosa es seguro El trailer Nos emocionó Y ya esperamos El mes de diciembre Para ver esta cinta Y recuerden Nada es verdad Todo está permitido Seguimos Seguimos con los trailers Y como pudimos apreciar En el videoblog anterior Salió el primer póster De la cinta Inferno Y ya por fin Esta semana Y después De siete largos años Tendremos La secuela De la cinta Angels and Demons De nueva cuenta El simbologista religioso Robert Landon Será puesto a prueba Ante un transhumanista Fanático De Dante Alighieri Y la divina comedia Principalmente La que le da nombre A la cinta Inferno Como las anteriores adaptaciones El orden entre publicación Y adaptación Está cambiado Pero nos aseguran De que el argumento Estará totalmente coherente Ante las anteriores cintas Repiten Ron Howard en la dirección Y Tom Hanks En el rol principal Y si tienen la oportunidad Lean el libro Antes de que se estrene la película Y siendo sinceros Aquí todo el crew De Energy Media México Le gustaría volver a ver O más bien Escuchar A Mario Castañeda En el rol principal Así que Pónganse buzos A pesar de todos Los intentos de Marvel Fox nos soltará Los derechos de X-Men A tal grado De que ya están planeando La secuela De la cinta de Apocalipsis No hay muchos detalles Pero de seguir Con la tendencia actual La siguiente década A explorar Es la década de los 90 Y nos podría mostrar Al equipo Que prácticamente vimos Hace ya 16 años En la primera cinta De los hijos del átomo Se desconoce aún Si Bryan Singer Regresará a la silla Del director Y sobre la trama De la misma El detalle Que más llama la atención Es si se quedará El cast actual O se realizará Algún recast Tomando en cuenta Las edades Que deberían tener Magneto y Charles Y lo más importante Si de algún modo Después de Days of the Future Past Esta recién anunciada secuela Fungirá como un hipotético reboot A la primera entrega mutante No sabemos Que le deparará Realmente a los X-Men En pantalla grande Pero todo mundo Lo queremos ver En el MCU Aunque debemos admitir Que estas cintas Son realmente exitosas Al contrario De otras adaptaciones Que ha tenido La Fox Como lo son Daredevil Y los cuatro fantásticos X-Men Apocalipsis Se estrena esta semana En todas las salas de cine Y noticia de última hora Nos acaba de llegar A la producción La noticia de La razón por la cual El profesor X Se quedó calvo ¿Quieren saber? Vean a continuación Y de la mano Del estreno De X-Men Apocalipsis Esta semana En archivo serial Recomendaremos La noventera serie De estos mutantes Esta serie Nos habla sobre El famoso equipo De mutantes Liderados por Charles Javier Pero ¿Cuál fue el verdadero Éxito de esta serie? Muy simple Saber adaptar Para el formato De la época Arcos importantes De los X-Men Como Días de un futuro pasado La era de Apocalipsis El Fénix Negro Entre otros más Con un dibujo Muy estilizado Y argumentos Muy complejos Logró cautivar No solamente a chicos Sino a grandes también Esta serie Fue pieza angular En la infancia De los actuales Amantes de los cómics Y los X-Men Ya que nos desglosó Y digirió Grandes décadas De estos personajes Que han tenido Sus altibajos En pantalla grande Y obvios reboots Animados Que no han gozado De la misma popularidad Ante el anuncio De que la siguiente secuela De X-Men Estará ambientada En la década De los 90 Muchos fanáticos Les gustaría escuchar El tema clásico De esta serie En la película ¿O a poco A ustedes no les gustaría? Esta semana En las de Cajón Nos pondremos Un poco más serios Porque la semana pasada La recomendación Si estuvo un poco sosa Y desde tierras lejanas Y vecinas de Aladín Llega la recomendación De esta semana El príncipe De Egipto Esta historia Muy libre Basada en los textos Del éxodo Del antiguo testamento De la biblia Nos narra la vida Y obra del profeta Moisés Quien bajo las indicaciones De Dios Le ordena al faraón Liberar a los esclavos hebreos Cosa que no hizo Muy feliz a este Y ante la negativa Del faraón Se desatan Las famosas Plagas de Egipto La película Goza de una animación Impecable Y un soundtrack Que la verdad Está envolvente En la historia Y a pesar de ser Una historia Popularmente conocida Está perfectamente Digerible para los niños Y es entretenida Tanto para chicos Y grandes Esta cinta La podemos encontrar En el catálogo De Netflix Y es de las Verdaderamente imperdibles No solamente Por la historia Sino por el trabajo Visual que esta lleva Y digo Capaz se te quita Lo hereje de paso Ok no pues A ustedes les gustó Supergirl La serie es buena Lo mejor fue el crossover Con Flash Y aunque la CBS No pretendía una segunda temporada El canal CW Si El canal de Flash Arrow Y Legends of Tomorrow Han decidido continuar Con el proyecto Lo mejor Es que quizá Observemos más crossovers En la segunda temporada Que llegará En el otoño No se ustedes Pero la verdad Melissa Benoist Se ve muy bien Esta semana Por fin llegó A los estantes De todas las tiendas La cuarta entrega Del cazador de tesoros Nate Drake La crítica Ha elogiado Impresionantemente A esta última entrega Que Naughty Dog Trae en exclusiva Para la consola De última generación De Playstation Catalogándola Como una de las mejores Historias de la entrega A la fecha Y con un gameplay Que no le pide nada A otros juegos Del tipo lineal La cinemática Ha sido otro punto a favor Ya que el render Esta perfectamente Diseñado para el 4K Aunque es perfectamente Visible en pantallas Full HD Pero ojo El juego No esta en este formato La historia principal Te atrapa totalmente Cada detalle De los ambientes Cuidada a detalle La inteligencia artificial De los adversarios Muy bien planteada Lo que cataloga A esta entrega De un Charter Como la mejor Del año Y lo mejor De Playstation Este 2016 Verdaderamente Una razón importante Para saltar De tu consola Playstation 3 Al 4 Y créanme Las 15 horas Que pasarás jugando Se te harán Totalmente entretenidas Y tú ¿Ya tuviste La oportunidad De jugarlo? Todos los miembros Del crew De Energy Media MX Queremos mandarle Mucha buena vibra A Doña Rosanel Daguirre Voz de Madame Foster Y de la reina Lilian En Shrek Ya que sufrió Un accidente Y pues esperamos Su pronta recuperación Desde aquí Estamos muy al pendientes Y cualquier cosa A todos los fanáticos Del doblaje Les estaremos informando Así que manténganse Muy al pendientes De nuestras redes sociales Otro rumor Cuenta que no será Darkseid El villano En Justice League Part 1 Se dice que El villanazo Capaz de convocar A los justicieros Será Stephen Wolf Un líder militar Del planeta Apokolips Que llegará Como avanzada Para recibir A su sobrino Darkseid Salió de luz El trailer De El Contador Cinta protagonizada Por Ben Affleck Es inevitable Imaginarlos En su Batsuit Dentro del reparto También estarán Anna Kendrick J.K. Simons Y John The Punisher Betral El filme Dirigido por Gaby O'Connor Se estrenará El próximo 21 de Octubre Del 2016 Se rumora Que Tom Hardy Participará En Star Wars Episodio 8 En algo más Que un cameo Como el que hiciera Daniel Craig Interpretando A Stormtrooper En The Force Awakens Jumanji Sigue dando De qué hablar Y Dwayne Johnson Anuncia en su Instagram La participación De Jack Black De Ghostbombs Y Kevin Hart De Central Intelligence Algunos nos preguntamos ¿Qué papel jugarán En este reboot? Gael García Protagonizará Seed Para la banda Es el reboot Cinematográfico Del Zorro Jonás Cuarón Es el encargado De escribir Y dirigir el proyecto Aún no tiene fecha De estreno Pero el rodaje Podría iniciar En unos cuantos meses Inició el rodaje De Wolverine 3 La cinta será Clasificación Restricted El 3 de marzo Del 2017 Con las actuaciones Adicionales De Patrick Stewart Boyd Holbrook Eric Lasalle Richard A. Grant Y Stephen McCartney Esta semana Queremos felicitar A Don Humberto Solorzano Voz de Hugh Jackman En Wolverine Y X-Men Miguel Ángel San Román La nueva voz Del maestro Roshi Muchas felicidades Y porque ustedes lo pidieron Sector 3 Te lleva al circo Así es Tenemos 15 pases dobles Para asistir a Insania Es fácil y sencillo Solo tienen que mandarnos Un inbox Mencionando a 3 personajes De Insania Que aparecen dentro Del videoblog Si tu respuesta Es correcta Te confirmaremos Por inbox Fecha y hora De la función Y recuerda Nosotros ponemos los boletos Y tú las palomitas Espero te haya gustado Nuestro video De esta semana Recuerda suscribirte A nuestro canal Y darle like A nuestra página De Facebook No nos vamos Sin antes Dejarte la frase De la semana Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!